Hola, hola, como pueden saber, mi mamá va a mandar una caja de juguetes para México y también le compré unos juguetes a Chayras y todo eso, y se me ocurrió una idea. Yo la verdad, tengo tiempo de ganas de mandarle ropa a Mazacote, porque él la verdad, pues vivió aquí en Estados Unidos conmigo y pasamos por muchas cosas desde niños, y también pues lo extraño mucho, porque aquí siempre era mi compañero de, pues de vagancia y todo el show. Yo dije, ahora le voy a mandar ropa. Entonces vamos a ir a esta tienda a comprarle su ropa favorita. Bueno, pues síganme. Pues yo llegué a la tienda, aquí era donde le compraba ropa yo a Mazacote cuando era su cumpleaños o cosas así, y pues le va a comprar ese estilo de camisas que a él le gustan. Vamos a ver si hay de ese estilo. Bueno, pues síganme. Bueno, aquí empecé a buscar camisas para Mazacote, había bastantes, pero recuerden que Mazacote usa, pues, XL. Entonces fuimos a buscar a todas las XL. Me encantó esta, esta se me hace que yo ya la tengo, pero pues a él también le gustó, entonces yo le voy a comprar una para él. A él le encantan las camisas, como que tengan como estampa, así como de flores o cosas así. También le compré una estilo de ejercicio. Nunca hace ejercicio, pero la va a comprar para que ande cómodo, para dormir a gusto. También le compré un pantalón de su size, que es como 40 de alto. Y antes de irme, me encontré estas camisas negras, que también tienen, como les digo, que tienen un estampado bonito, que le encantan a Mazacote, y también le compré esa. Entonces ya es todo, entonces ya traía todo, y ahora sí a pagar. Bueno, pues ya salí de la tienda, ya traigo toda la ropa de Mazacote, de Elías, y la verdad, pues la va a encantar. Cuando mire todas las camisas que le compré, el pantalón, no sé, se va a poner bien emocionado lo que más me gusta de Mazacote, que es muy agradecido, y siempre se pone la ropa que yo le regalo, y vas a ver los mensajes que va a mandar. Gracias, primo, te amo, primo, y ya saben. Somos a Mazacote, la verdad, se lo merece, porque cuando estuvo aquí, no sé, él siempre me ayudó mucho, y siempre me apoyó en las buenas y en las malas. Bueno, pues vamos a decirle a mi mamá lo que le compré a Mazacote. Bueno, pues síganme. Ya llegué a la casa. ¡Ah, se me rompió la camisa! ¡Eh, se me rompió la camisa! Ahí está. Es la cara de lo que compré. ¡Ah, era que hermanito arbolito! ¿No lo había visto? ¿Qué no adornó? ¿Seguro, gente, tú que no? Mira la que le compré a mi primo Mazacote. ¿Pero si aquí ya no vive en Mazacote? No, pues mi mamá va a mandar una caja a México y yo le voy a mandar toda esta ropa. ¡Ay, a mí! ¿Y, Carla, y tú qué le vas a dar a tu novio? ¡Pues nada! ¡Ah, no tienes! Le voy a dar una oportunidad de casarse conmigo fácil, sin anillo. ¡Ah, mira! Bueno, le compré ese pantalón. ¡Oh, está bonito! Le compré esta camisa, varias camisas. ¿Todas estas? Sí. Porque mi mamá le compró algo al Chárez, dije, ay, nunca le mando nada Mazacote, ahora le voy a mandar las camisas. ¡Ya, eh! ¡Oh! ¿Está bien bonitas? ¿Sí? ¿Está bien muchonas? Esta me gusta, esta me gusta. Pero ya, ya, ya que en el primo ya, ya se puso más así. ¿Más que? ¿Comiendo un taco? ¿Sí? Bueno, tú también, pero mi tacos comes. ¿Por eso? ¿Por qué esas? ¿Sí te gustaron o qué? Sí, ¿y las mías? ¡Oh, Carla! Pues tú vives aquí conmigo. ¿Y eso qué? Pues con más razón deberías de regalarme algo. Ya, dámela. Ya, dámela. Dámela para ponernos una. No, para mi novio. Dame una para mi novio. ¿A poco tu novio usa XL de alto? Como Mazacote. No, pero ya me lo imaginé en un sueño y así. ¿Qué estáis a tu novio? Mi novio imaginario. Small. Extra, extra, large. ¡Ah! Ya. Dame esas camisas. Todavía tiene todos los juguetes apartados y se me hace que aquí va a empezar a echar todo para México. Y la troquita que me dio Carla, la verdad, mejor se la voy a regalar a unos niños de México. Para que ellos lo disfruten. Bueno, voy a dejar aquí. Y voy a regalarle otra cosa a Mazacote. Ahorita vengo. Ahorita vengo. También le voy a regalar estas cachuchas. No vayan a pensar. ¿Pero qué no eres comprado? ¿Eres de esta calle igual como tu hermana Carla? No. Estas cachuchas están nuevas. Y la verdad, pues yo no las uso. Mira, entonces le voy a dar esta cachucha, que soy gallero. Y esta cachucha. Entonces le voy a regalar estas cachuchas porque a Mazacote me encantan este estilo de cachuchas. Bueno, esto. Y ya es todo. La ropa de Mazacote, el regalo. Para que lo manden a México. Y aquí está lo que le regaló mi mamá. A Chayras. Le di una troquita de control remoto. Dulces, americanos. Y todo el rollo. Y él siempre ha querido una troquita de control remoto igual que yo. Que siempre ha sido su fe. Bueno, pues ya. Ya le compré todo. Chayras, si estás viendo esto. No quiero que te agüites. Porque decís. ¿Pero quién es Mazacote? ¿Por qué vino? Para otro también te mando ropa, mijo. Usted no se preocupe. ¿Qué? Bueno, pues esto es todo el video. Los quiero mucho. Espero que la ropa le quede bien a Mazacote. Y te quiero mucho, Mazacote. Y... ¡BEC! ¡BEC!